A ver Vamos gente que podemos ganar esta partida Esta partida la podemos ganar Si la ganamos soy feliz Que uní a los mejores del Fortnite A los tres mejores del Fortnite A los tres mejores del Fortnite A los tres mejores del Fortnite ¿Esto? No, esto ¿Qué? ¿Quién me disparó? ¿Quién fue? ¿Quién fue? Jesús, Jesús, Jesús Vamos 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 acá porque estamos cerca de la zona Vamos acá Estamos muy cerca de la zona Entonces podemos aquí Verle No veo a nadie Yo voy a ver si hace ahí gente Ojito, si muero Muero en batalla Enemigos ¡Qué malísimo que soy! ¡Qué malísimo que soy! Muertos Bueno, bueno gente Bueno, bueno, bueno Estamos arrasando Dame balitas Dame balitas Hijo No di ninguna Bueno Mira si le di Mira si le di Vamos acá No veo No veo Toma granada ¡Pelida de mirada Inmuno animal! Y me quitó la baja Y me quitó la baja La rata Me quitó la baja Vamos Vamos Vamos, vamos Vamos, pasadito Ahí está Bailamos Listo Estamos ready Estamos ready Estamos on fire Dios mío Cuatro kills Bueno, aunque no eran tan buenos Pero cuatro kills O cuatro kills Es verdad No es igual que sean buenos o malos Cuatro kills O cuatro kills ¿Qué tienes? Muy bueno, bueno Nada mejor, gracias Escopetita, gracias Y vámonos A ver Un poquito de maderita La lechuza La lechuza Acechuza Acechuza Uy No pude Me he fallado De una, mi brother De una Vamos allá Yo le sigo desde otro lado Le sigo yo Vamos Listo Vamos, vamos Vamos, gente Vamos, vamos Y aquí hay un pollo ¿Alguien quiere pollo? ¿Alguien quiere pollo asado? Pollo frito Voy a la barrio Aquí hay Un poquito más Voy, 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 voy Amigo, voy, voy Amigo, voy, amigo Voy, voy, mi líder Voy, mi líder Ah, no Ha sido Vamos, vamos, gente Vamos Lo bueno es que estoy con pin bueno Si no se estaría jodido Con un pin malo Si estoy en honor 6 en Europa o algo Sería complicado Con el pin Me parece que no A ver, a ver, a ver, a ver ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Bienvenido al dirrito Un fuerte abrazo Si eres nuevo Gracias por estar aquí Y si puedes volverte Harías Un gran Un gran ayuda Una gran ayuda Yo soy un poco Tú comes sano Tú comes Yo comer sano Yo como sano Si ¿Qué es esto? ¿Qué hiciste, hijo? ¿Qué hiciste? Me da miedo Soy De traija Bueno, yo también Soy traija Tranquil, yo soy el proyo Yo llegué a las FNS Que sea el último Jeje vamos, cargamos menos más balas más balas, más balas, más balas mías, mías, mil balas mil balas qué es esto, qué es esto ahora se termina ahora vamos aquí, ahora se termina un componente más componentes bueno, 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 bueno lo que hay aquí bueno lo que hay aquí por el sub nuevo, gracias gracias, no olvides activar la campanita que llega un montonazo a eso activa la campanita y llega un montonazo muchísimas gracias, no olvides compartir brother, que ayudas un montón al canal un fuerte abracito disfruta de la partida, creo que esta es la última partida gente, porque estamos llegando ya mismo al top protege a Emma kill yo no le digo que no da eso ustedes han trajado yo soy una máquina bueno que tengo balas gente a ver bueno, yo de cabeza como siempre hacia la guerra amigos amigo por qué tomas tanto por qué gastas tu vida por esa mujer amigo deja de sufrir tanto bonito gente yo no sé por qué soy youtuber debo hacerme cantante yo yo debo hacerme cantante que dicen gente que dicen o sea mi voz es muy muy angelica vamos por acá uy que susto pensé que era un enemigo pensé que era un enemigo ya lo lleva, listo ¿qué es esto? un sofá dale me quedé conoces el queso What's up, Queso sin verdad? con sí No, 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 no sé qué es eso, brother Una de las buenas está lejos Lo bueno es que tengo tres botiquinas Ya lo entendí ¿Por qué todos volaron menos yo? Enemigos, enemigos Tengo una caja Vamos Falta Uy Listo, pensé que así no valía Vamos Vamos Tienen las cositas Con una Scar Gracias, amigo Me agradece mucho Hay gente por aquí Sí, sí hay gente Les mataron a todos Vámonos Son unas máquinas Mis suscriptores son los mejores del mundo ahorita Hay enemigos Granada Granadas 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 Muerto Vamos Vamos Sin escudo A uno de vida Vamos Bueno, bueno, bueno Me curo, me curo Que estoy sin vida Si eres una máquina Capucrack Vamos Gracias 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 Uy, evítame por favor Hijo Evítame por favor Hijo 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 Me pongo esto Vamos A Dios Me pongo otro Hijo Me pongo esto Uff, complicado Vámonos Vámonos, amigo guerrero Yo te salgo a la vida Vámonos, amigo guerrero Te salgo a la vida Corre por tu vida, hijo Vamos Me mueres No, no, lo perdí Perdí a mi compañero Aquí me curo Estoy solo Estoy solo, gente, repito Estoy solo Segunda partidaza Cojo, 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 cojo Cojo esto, cojo esto Me aguanto Me curo, me curo, me curo Me curo, cúrate Sí, no, me muero, me muero Me muero Cuírate No No puede ser No puede ser, gente No Que fe Ay, ay, ay Bye